Estas son otras calles, también otra zona de Aztlón. Esta es como la calle principal, digamos. Aquí vemos el centro comercial. Esto nos ha quedado en tiendas de ropa. En tiendas de ropa. Y aquí seguimos. Aquí vemos más tiendas de ropa. Mucha tienda de ropa aquí, de caballero, de chica, de todo. Unete Colors of Benetur. Allí al fondo está el río. Y nada, continuamos nuestro paseíto.